Hoy os voy a hablar un poco de San Augusto. En los Juegos Paralímpicos, la demostración de voluntad y de fe que se dan nuestros participantes, nos asombra y nos sobrecoge, al tiempo que nos dan nuevas fuerzas para enfrentarnos a nuestras pequeñas dificultades. San Augusto bien merece la medalla de oro, en la más importante de las pruebas en las que se puede participar todo hombre, la de la santidad, y bien merece ser propuesto como ejemplo e intercesor, para cuantos como él han de superar sus deficiencias físicas, con la fuerza de su espíritu y la fe en sí mismo y en Dios. Paralítico de nacimiento y procedente de una familia de humilde condición, se ve precisado a mendigar, arrastrándose con codos y rodillas. Para hacerlo, las gentes conmovidas por el ejemplo de piedad, paciencia y alegre conformidad con el que lleva su triste situación. Son generosas con las que logra ahorrar, tras atender a sus necesidades, y las de quienes más pobres aún que nuestro santo, a él le piden caridad. Logra edificar una ermita en honor a San Martín, en una pradería junto a Brides. Por voluntad de Dios, en el acto mismo en el que la ermita es consagrada, Augusto se ve liberado de su enfermedad y comienza a andar. Allí mismo decide consagrar su vida al Señor como religioso. Un tiempo después, es ordenado sacerdote, por Proviano, obispo de Borges, y se recluye en el monasterio de San Sinforiano, en el que como religioso y como abad, da constante ejemplo de aquellas virtudes que conmovieron a quienes pedían caridad. Desde el suelo En él muere el 7 de octubre del año de 1560. Bueno, esta es la hermosa historia real de San Augusto, la cual hoy 7 de octubre también se conmemora, y quería un poco también hablaros de ella, porque la verdad que es preciosa y un gran ejemplo de superación y de lucha y de mucha tenacidad por seguir adelante en la vida en todos los aspectos. Y quería también que conocieses un poco de este gran santo. Espero os guste.